Música En el mar un tiburón En el mar un tiburón Se enfermó por ser tragón Se enfermó por ser tragón El doctor lo examinó El doctor lo examinó Y verán lo que encontró Y verán lo que encontró Una lata Una lata Una llanta Una llanta Y lo más chistoso Y un pedazo de jabón 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 En el mar un tiburón En el mar un tiburón Se enfermó por ser tragón Se enfermó por ser tragón El doctor lo examinó El doctor lo examinó Y verán lo que encontró Y verán lo que encontró Una lata Una lata Una llanta Una llanta Y un pedazo de jabón Y un pedazo de jabón Y un pedazo de jabón Pero un pedazo de jabón Pero un pedazo de jabón Pero un pedazo de jabón En el mar un tiburón En el mar un tiburón En el mar un tiburón Se enfermó por ser tragón Se enfermó por ser tragón El doctor lo examinó El doctor lo examinó Y verá lo que encontró, una lata, una llanta, una eira, una pelota, una pelota, una pelota, una pelota. Y un pedazo de jamón, y un pedazo de jamón, y un pedazo de jamón, en el mar un tiburón, en el mar un tiburón, se enfermó por ese tragón, se enfermó por ese tragón. El doctor lo examinó, y verá lo que encontró, una lata, una llanta, una eira, una lin, una pelota, una televisión, un teléfono, un teléfono, un zapato, un zapato, una cuerda, una cuerda, un camión, y un pedazo de jamón, 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 pero un pedazo de jamón, pero un pedazo de jamón.